Bueno, continuamos en esta segunda parte ¿Qué tal a todos? Seguía, estaba hablando de Josefina, sigo con ella Después de lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador Los ataques que dirigió a Enrique Peña Nieto Pues, válidos, sí, son muy válidos En realidad no se nos tiene que olvidar ¿Quiénes son los que mecen? Ahora sí, ¿quién es la mano que mece la cuna? ¿Quiénes son los que están detrás de él? No podemos olvidarnos de eso Porque si nos olvidamos un poquito Podemos caer en el error de decir ¡Ay, no es tan malo! No, por Dios Ese señor es Dios mío, eso es lo peor que le puede pasar a México Que no se nos olvide quienes están a su lado Todos los gobernadores Es más, yo me atrevería a afirmar Sin temor a equivocarme Que no ha habido Un solo gobernador priista Y un solo presidente priista Que no tenga las manos manchadas de sangre Ni uno solo Ni uno Eso es lo que representa Peña Nieto Y estuvo bien que Josefina se lo echara en cara Estuvo bien Ahora vamos a la parte positiva Entre comillas Las propuestas de Josefina No manchen No tan solo de ella Peña Nieto Cuadri Josefina Se fusilan Los planteamientos Los 50 puntos Del movimiento de regeneración nacional Que no se nos olvide Que esos 50 puntos No aparecieron en esta campaña Que tienen un año Que cuando menos fueron publicados Y hoy todo mundo Quiere darle pensión a los viejitos Hoy todo mundo Pretende el estado de bienestar Hoy todo mundo Quiere bajar Los precios de la energía Por favor Todas son propuestas Del movimiento de regeneración nacional No digo Que no esté bien Que los demás candidatos Las propongan Pero Escuchenme bien De eso A que estos patanes Las lleven a cabo Uta Pues hay 82 años De mentiras Entonces Si alguien tiene autoridad Para poder proponer Semejantes cosas Es Andrés Manuel Cada una de las cosas Cada uno de esos puntos Que planteó Para gobernar El Distrito Federal Los cumplió Me parece que le faltó uno Eran 20 y tantos Entonces Cuando me plantea algo así Josefina Pues no le creo O sea Simplemente no le creo ¿Por qué le voy a creer? La respaldan 12 años De malos gobiernos Ese es el respaldo Que tiene Josefina Pone ahí sus grafiquitas De transparencia mexicana Pone ahí sus grafiquitas De El índice de De Pues sí De corrupción Tanto en el Estado de México Como en el Distrito Federal Brutal En los dos casos Brutal Sin embargo Me parece que este dato Que ella dio Sobre El Distrito Federal Pues no No puede ser Medido de esa manera Hay un artículo Trato de acordarme Ni para que No 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 lo recuerdo Hay un artículo Que desmiente Este tipo de acusaciones Para que se los mencione Si no me acuerdo ¿Verdad? Pero bueno Yo lo leí de otra manera Y puede que tenga razón Esta persona Que lo escribió Y fíjense Por ejemplo Se habla muchísimo De la corrupción O habló ella De la corrupción En el Estado de México Y la corrupción En el Distrito Federal Pero oigan Esa corrupción Es pequeñita Y no porque sea insignificante La corrupción Del gobierno De Felipe Calderón Es atroz Todos sus pinches Funcionarios Todos sus secretarios De Estado Se han hecho Millonarios En seis años ¿Les doy ejemplos? Pues el más clásico Hombre ahí está Genaro García Luna ¿Cómo puede hablar Esta mujer de corrupción Si tiene Las manos Llenas de corrupción? Los desvíos De Cedesol Para las campañas ¿Qué? Entonces ella No puede hablar De corrupción Yo estoy seguro Que en el Distrito Federal Hay, hubo Y va a seguir Habiendo corrupción Pero que ha disminuido Y estoy seguro Que también la corrupción No está Y no ha estado En el Distrito Federal En el gobierno En los niveles Más altos Desafortunadamente Vivimos en una cultura De la tranza Una cultura Que ellos mismos El PRI y el PAN Nos han hecho creer Que es la forma Correcta de vivir Y muchísimos Muchísimos Puestos populares Cargos populares Perdón En el Distrito Federal Están ocupados Por gente Que creció Bajo esa ideología Entonces si hay corrupción Entonces si hay corrupción Pero la corrupción fuerte Está en el gobierno federal Que le pregunten a la familia Mourinho De esa no habló la pinche Josefina Y no Pues que iba a hablar de ella En fin Esa es Josefina Peña Nieto Gris Gris Escondido Hubo un momento En que escribí yo en la página Y me parece que así fue Porque ya sabemos que trabajan juntos ¿No? Que fueron a hacer un trabajo en equipo Y no sé si ustedes Estén de acuerdo conmigo en esto El trabajo en equipo era Golpear a Andrés Manuel López Obrador Para que Peña pasara Completamente inadvertido Y gran parte del debate así fue Gran parte Probablemente Josefina tenía que darle ahí Un piconcito Para que no se viera tan obvia Y fíjense Soy tan mal pensado Pero es que ellos nos han hecho pensar así Que estoy seguro que ese piconcito Será algo también practicado Ensayado Se pusieron de acuerdo Pero para mí esa fue la táctica Pegarle a Andrés Manuel Para aquellos tres Para que bueno Entre Cuadri y ella Lograran desviar la atención Y dejaran en paz al niño bonito Andrés Manuel llevaba un misil Que yo no sé por qué no sacó Un misil que Híjole Tiene que saber la gente Yo no entiendo Por qué no habló del reportaje De este diario No lo entiendo No lo entiendo En serio Esto me decepcionó mucho En el debate Por parte de Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué no lo mencionó? Al final lo escuché en una entrevista Diciendo que Él no quería caer en ataques Que lo asesoró el pueblo Y que fue a dar propuestas Sí, perfecto Ahora Es bueno que la gente Conozca las propuestas Porque muchas, muchas, muchas Personas no saben ni siquiera No saben ni siquiera lo que propone Andrés Manuel Pero la gran mayoría de este país No sabe que se acaba de descubrir la gran mentira Y el teatro Televisa Pan Pri Y para mí Desde mi punto de vista Esto es algo Que tiene que saber Todo mexicano Y yo no sé por qué no lo dijo Yo lo esperaba Honestamente lo esperaba No entiendo entonces La estrategia Probablemente me equivoco Y sea una estrategia muy buena Pero ¿Cuál es el resultado? Callárselo Nosotros Los que nos enteramos En internet No podemos hacer la labor De informarle a 115 millones De mexicanos Nosotros no podemos Y en la tele No lo van a pasar Hoy platiqué Con una persona Sobre esto Y la verdad Es que como se lo comenté Esta persona Se enojó muchísimo Lo menos que me dijo Hijos de la chingada Qué poca más Pues claro Pues es indignante Lo que hicieron Entonces Estoy seguro Que esta persona No sé por quién Iba a votar Pero estoy seguro Que esta persona Cuando menos Por el PAN o el PRI No va a votar Por ese simple hecho Era el momento De ponérselo En la cara Peña Nieto Se fue limpiecito Ahora Sus propuestas Las propuestas de Peña Pues carentes De De valor Igual Me suenan más huecas Aún que las de Josefina Honestamente sí No tienen sentido No saben ni hablar El pobre tipo Se dan cuenta Cómo se traba Yo me trabo mucho Pero yo no quiero ser presidente Esa es la diferencia Pero él es Un pobre tonto Definitivamente lo es La estrategia de él Y que me parece Terrible Fue llegar a comprar El voto Al debate Lo notaron Sí Enrique Peña Nieto Llegó a comprar El voto ¿Qué es Lo que la gente En México Desafortunadamente Cree Que tiene Como la mayor Carencia Pues el dinero Fíjense Fíjense qué diferencia Entre lo que dice El PRI Y lo que dice Andrés Manuel Andrés Manuel Dice que este país Está destrozado Porque se perdieron Los valores Y el PRI Dice que la gente Sufre porque No tiene dinero Pues claro Si toda su pinche Vida material Ha sido así Pero hay cosas Más importantes Que el dinero Y Andrés Manuel Habla de valores Entonces Peña Llega el día De ayer Al debate A tratar de Comprar el voto Porque eso hizo Compró el voto A tratar de decirle A la gente Vas a ganar más ¿A poco no es Una compra adelantada? Qué poca madre Jugar con la necesidad Económica De la gente Engañarla Porque tampoco Dice cuánto Va a aumentar El salario Ya sabemos Cuánto aumentan Los salarios En México Dos, tres pesos Él dijo Voy a aumentar El salario Sí güey Cuánto Cuánto para que Me alcance Eso que tú Me propones Definitivamente Cada día Me convenzo Más Lo peor Que le puede Ocurrir a México Es el regreso Del PRI A la presidencia Lo peor Si todavía Hay gente Que no lo quiere Ver No lo va A poder ver Para poder Darse cuenta De esto Tienen Quedarse Un madrazo En el ego Dejar de creer Que ustedes Lo saben todo Y darle la oportunidad A otros Que entienden Las cosas De diferente manera Para que se los expliquen Antes de descalificar La propuesta De Andrés Manuel López Obrador Cuando menos Léanla Yo veo Y de hecho Aquí hay videos Yo he visto Y he leído Las propuestas De Peña Aquí hay videos Donde yo he comentado Lo que no me parece Sus compromisos De campaña Por ejemplo ¿No? Y pues definitivamente Está vacío Está hueco No tiene nada Pero en fin Andrés Manuel López Obrador Dio muchas propuestas Lo vi muy seguro Él es un tipo Muy seguro Eh Vaya Yo que lo Lo escucho En las conferencias Pues nada No hizo más que repetirme Lo que yo ya escuché Pero Si la mayoría De la gente No lo sabe Y fue muy bueno De su parte Le vi dos puntos Muy malos Eso de no responder Sobre Godoy A mí me pareció fatal Y Sobre todo El hecho De que no haya expuesto Ahorita Que tenía A millones De mexicanos Viéndolo Que no haya expuesto Lo que pasó Con Televisa Peña Nieto Y Fox Eso no No me gustó Lo Lo desapruebo Completamente Personalmente No me gustó Y de ahí en adelante Pues parto Para decir Que no encuentro Un claro ganador En el debate Me van a odiar Yo voy a votar Por Andrés Manuel López Obrador Y los Incito a que voten Por él Porque es la mejor opción Un debate No hace al candidato Y tenemos Un gran candidato Pero el día de ayer No me gustó No esperaba Que atacara Que agrediera Pero si esperaba Cuando menos Que supiera defender Dos puntos Importantes Eso Para que dejen De joder Sobre los Godoy Y el otro Caso Del periódico Este Inglés Se me olvida Uno Que también Es importante Hacía falta En ese momento Cuestionarle a Josefina Por qué Empezó La guerra Sucia Si supuestamente Él va a perder Habría sido Genial Invitar A toda la gente De México A que vea El verdadero Discurso Que estos estúpidos Manipularon No sé Siento que con eso Habría cambiado La percepción De muchísimas personas Sin embargo Creo que Sigue en la línea Es el más congruente El más directo El más claro El más objetivo Y es Definitivamente La mejor opción Para este país No sé qué piensan Ustedes del debate Este fue el debate Que vi yo ayer Este fue el debate Que desde mi punto De vista Se dio entre los Cuatro candidatos Tres y Cuadri Y a partir de aquí Pues sí Se cierra mucho más La contienda Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador Josefina Ayer dio sus últimos Palos Sus últimos Patadas de ahogado Cuadri Pues es un pobre Pendejo Entonces No queda más Que empujar Y seguir adelante Echarle ganas Vamos a ganar Estoy convencido De que vamos a ganar Pero tenemos que empujar Quedan 20 días Y de aquí en adelante Con todo Con todo Ahí se los dejo Para que lo analicen Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!